Yo puedo sentir que Argentina tiene muchas diversidad Mmm, diversidad en inglés Diversidad ¡Diversidad! ¡Muy bueno! ¡Diversidad! ¡Hola! ¿Cómo están mis amigos? Otra vez muy bienvenidos a... ¡Latino TV! El tema de hoy es otra vez algo sobre Argentina ¡Oh, ok! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bueno tu reacción! ¡Oh, sorprendida también! ¿Por qué? ¡Yo no sé! ¡Yo no sé qué está! ¡Yo no sé! Pero era muy buena reacción Hoy vamos a ver un video que se llama Argentina es diversidad Ok Esto es un video que muchos, muchos, muchos suscriptores nos recomendaron Bella y Jan tienen que ver este video Como hay 100 suscriptores dejaron comentarios Por eso vamos a reaccionar sobre este video Antes de empezar tengo unas preguntas para ti Ok, sí, bueno ¿Dónde es la capital de Argentina? Buenos Aires ¿Cuál es la ciudad más ubicada en el sur? ¿Ubicada? Ushuaia ¿Y tú puedes hablar como argentino? Yo puedo Me llamo Ella ¡Muy bien, muy bien! Este video incluye casi todo sobre Argentina ¡Oh, casi todo! Sí, ahora vamos a ver este video ¿Listo? ¡Sí! Parece que es Buenos Aires Muy moderno ¿Dónde? No sé ¡Oh, Iguazu! ¡Oh, Iguazu! ¡Wow! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenos Aires! Mucho allá ¿Carajas? Hola Somos Argentina Oh, después de tomar algo ¡Oh! ¡Oh! Es la diversidad ¡Oh! ¡Oh! Ya me extraño mucho Quiero volver Es posible encontrar todos los climas e increíbles paisajes ¡Oh! Perito Moreno da Sí Algunos declarados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad ¡Mmm! ¡Wow! ¡Hu hui! ¡Oh, hu hui! ¡Wow! A la diversidad de la naturaleza Sumamos la de nuestra gente Entre 1880 y 1950 Recibimos 5 millones de inmigrantes de casi toda Europa y buena parte de Asia Todos ellos nos enseñaron el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo Pero también sus modos de disfrutar la vida y celebrarla Así que no importa de donde seas Seguro tenés a alguien cerca de Argentina ¡Oh! Somos un país sin conflictos bélicos, raciales, religiosos o fronterizos ¡Oh! ¡Oh! Y aprendimos a convivir en paz como una sola nación Tiene diversidad de religión también ¡Oh! ¡Oh! En Argentina hay también un poquito de Colombia ¡Oh! ¡Chile! ¡Perú! ¡Ah! ¡Bolivia! Y Paraguay Si discutimos con Uruguay y con Brasil es solo por fútbol ¡Oh! En nuestro suelo producimos alimentos para 400 millones de personas Pero también exportamos software ¡Oh! Reactores nucleares Sí, tiene... Helicópteros Biotecnología Y videojuegos Tecnología avanzada Como todos los jóvenes cometimos algunos errores Pero hemos aprendido mucho Tenemos dos premios Nobel de la Paz Y un peregrino de la Concordia ¡Ah! La Paz es Argentina ¡Ah! Pero hay una sola pasión que nos vuelve lindos Cuatro unicornios tecnológicos Tres premios Nobel en ciencia ¡Wow! Dos premios Oscar Y un extraterrestre ¡Y ti! ¡Ah! Es verdad, ¿no? Tanta diversidad nos hace creativos, inquietos y emprendedores Porges Y nos gusta compartir esos logros con el mundo Somos amistosos ¡Ah! El vino también es muy famoso Y en nuestro asado Siempre hay lugar para un invitado más Somos Argentina Somos la diversidad Fuimos Somos Casa Lozada Y seguiremos siendo una nación abierta al mundo Sí Argentina Buenos Aires 2023 ¡Sean todos bienvenidos! ¡2023! ¡2023! ¡Sí! ¡Mmm! Así fue todo el video A mí era ¡Wow! Muy interesante Y me extraño mucho Quiero volver ya ¿Cómo fue para ti? Ah Es casi Tres minutos ¿Videos? Sí Tres minutos Pero Yo puedo sentir que Argentina tiene muchas diversidad Diversidad en el... ¡Diversidad! ¡Diversidad! ¡Muy bueno! ¡Diversidad! ¡Diversidad! Sí Entre Religión Religión Y Gente Gente también Y comida Comida Cultura Naturaleza Sí Deportes Deportes también Sí De todos Y a mí Aunque yo vivía en Argentina por mucho tiempo Una cosa que no conocía Era que Argentina tiene mucha religión también Oh Judía Sí Judía Enc prossimos De China Sí 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 Porque hay varios chinos también Argentina es como Estados Unidos Ah Porque Argentina era un país muy popular entre los europeos para inmigración Ah Sí Porque en el만 1900, Argentina era un país muy rico como Estados Unidos Ah muchos europeos querían vivir. Ah, en Argentina. Sí, sí. Por eso Argentina tiene mucha diversidad. Yo me sorprendí porque Argentina tiene tecnología muy avanzada. Y también muchos premios nobeles. Había como cinco en total. Ah, sí. Y también tiene mucha diversidad en naturaleza. Oh, en naturaleza también. En el sur hay glacia. Ushuaia. Ushuaia. Merito Moleno. Y en el norte. Hujuy. Salta también. En el norte. En el norte. En el norte. Tiene Buenos Aires. Un moderno ciudad. Oh, es verdad. Y también por ahí Cataratas de Iguazú. Iguazú también. Sí, sí. Y en el oeste existe Mendoza. Sí. Y toma mucho vino. Así Argentina es muy muy diversa. Es un país muy grande. Es un país muy grande, sí. Y después de ver este video, yo quiero volver más. Sí, cada vez más. Sí. Porque yo tra... No, no. Yo viajaba... Karo 형, ¿verdad? Sí. O, ¿verdad? Yo viajaba... Está bien. Porque ya puede hablar el pasado. Sí, sí. Porque estudiaba con casa de papel. Sí. Pues... Yo... Cuando yo viajaba a Argentina casi un mes. Este un mes falta mucho. Todavía hay mucho más para explorar. Sí, sí. Para apreciar. A mí también. Yo vivía en Argentina por un año. Oh, ¿qué? Pero mayoría tiempo en Buenos Aires. Ah, sí, sí. Por eso no conozco tanto otras ciudades. Ah, sí, sí. Voy a volver en el futuro. Sí. En algunos días. Sí, en el futuro. Sí, algunos días. Sí, yo quiero también. Por eso yo trabajo mucho. Por... Ganar... Ganar mucho dinero. Sí, yo también. Ahorrando mucho dinero. Bueno, así fue todo para hoy. Espérenme. 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 Sí, espérenme también. Ok. Vamos a volver a Argentina muy pronto. Muy pronto. Sí. Bueno, así el tema de hoy fue Argentina. Ah. Que Argentina es un país muy, muy diverso, ¿no? Sí, sí. Y ya queremos volver otra vez a Argentina para viajar, para conocer mucho más. Sí. Si otros países en América Latina tienen videos como así, ustedes me dan. Oh, me dan. Me dan. Me dan información. Sí. Ah, ah. O link. Dejar. Dejarme. Dejarme link de videos. Sí, esto sería muy genial. O otros videos si ustedes quieren presentarnos. Presentarnos. ¿Qué? Presentar a nosotros. Presentar a nosotros. Sí. Muy bien. Así fue todo para hoy y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.